Ya es el tercer operativo que estamos tramitando, los DNI para todo el público en general y de manera gratuita, así que bueno, ya vamos casi llegando a los 8.000 documentos. Sí, de manera sencilla, no demora mucho el trámite, un trámite rápido, entran, hacen el trámite en 5 minutos y ya están afuera, así que la gente se va muy contenta y muy tranquila. Sí, en el mes de junio, ya hay gente anotada también para el mes de junio, es interminable, no dimos abasto, así que en el mes de junio continúa el trámite de los DNI. ¿Positivo el operativo, saldo positivo, digo, por la demanda que hay actualmente? Sí, la verdad que bueno, en este último operativo ya un poquito más tranqui, pero positivo, totalmente positivo. Sí, muy feliz, la verdad que muy bien, muy buena atención. No, no tuve ninguna dificultad, simplemente hacer la cola y nada más. ¿Tú antes no podías realizar este trámite por cuestiones de tiempo? Sí, de tiempo y de trabajo, más que nada, de tiempo y de trabajo, no me lo permito. Y hoy tuve que hacer un alto en mi trabajo, pero está todo bien. Porque era difícil conseguir turno en el registro civil, ¿no? Sí, no, está colapsado, todo, como hacer el internet, no, nada, no se consigue. Viene acá y bueno, pude hacer la fila y entré. Sí, la verdad que muy agradecida por todo y por la atención y bueno. Me imagino feliz por haber realizado este trámite del DNI, ¿no? Sí, muy contenta, porque lo estaba esperando ansiosamente. ¿Hace cuánto que venía sin poder gestionar este documento, ahora que se hace realidad? Hubo ya hace casi un año, un año y bueno, ahora me voy muy contenta. Muy difícil era para conseguir por internet, para ir a sacar en el registro también, era muy difícil para conseguir, pero ahora estoy contenta porque, bueno, ya me voy con mi nuevo documento. Gracias.